En esta clase vamos a hablar del género de mitosporium, descrito por primera vez por Link en 1809. Este autor se basó principalmente en la morfología del conidio para darle nombre, ya que estos conidios tenían forma alargada, algunos levemente curvados cilíndricos, pero con una forma similar a un gusano, de ahí viene el nombre forma de gusano o mitosporium. Estos conidos son pluricelulares, de color marrón claro oscuro hacia negro, pueden adquirir esas tonalidades. Los conidióforos son libres, también de color oscuro, poseen un crecimiento truncado o torulado, y los conidios o la conidiogénesis de este género es que germinan a partir de poros que hay en estos conidióforos. Este género es muy importante ya que ataca a principalmente poáceas o cereales, hablando de trigo, avena, cebada, centeno, maíz, arroz, todo lo que sean cultivos o gramiñas de verano e invierno, pasturas, provocando principalmente manchas que pueden evolucionar retizón o directamente producción caída de almacenados o muerte de semillas. O sea que es un patógeno muy importante que a nivel mundial ha sido responsable de pérdidas millonarias, pérdidas multimillonarias en estos cultivos, principalmente gramiñas como les venía comentando. Pero también hay algunos casos como la biología que tiene sus excepciones, hay cultivos como la papa, que es afectada por un género, por una especie del mitosporium, que es el mitosporium solani, y otras pocos ejemplos como mencionar a continuación, pero ustedes tengan en cuenta que la principal pérdida de rendimiento, los principales cultivos que afecta este género es a los cereales. Este género, que fue descrito por primera vez como un único género que llamamos el mitosporium, a medida que fue pasando el tiempo, distintos micólogos o fitopatólogos empezaron a estudiar que no todos los conidos germinaban de la misma forma. Por ejemplo, teníamos conidos que también tenían una germinación de tipo polar, germinaban de los extremos, mientras que otros tenían una germinación de ampígeno, o sea que germinaban de cualquier célula. Mientras que también pueden observar que había distintas formas de producirse la germinación, como vemos en este caso que se llama percurrente a esta germinación vertical directamente de esta célula basal, mientras que en otros la germinación era semiaxial o bien lateral. En otros casos, la célula basal o esta célula pie tenía como una protuberancia, como a lo que llamaban un hilio prominente, mientras que otras no. Entonces, estas características morfológicas más el estudio de su ADN permitieron diferenciar diferentes géneros dentro de un género que era el mitosporium. Entonces, empezaron a surgir muchos géneros, principalmente tres. Ya vamos a ver que hay un poco más de tres géneros a partir de estos nuevos estudios morfológicos. Estos tres géneros que se desprenden de este grupo que llamamos el mitosporium es el género Dresslera, el género bipolaris y el género exeruilium. Cada género tiene su fase sexual o teleomorfo, siendo Dresslera el teleomorfo pirenófora, bipolaris, copiobolus y exeruilium cetospaeria. Podemos ver un ejemplo, como por ejemplo exeruilium, que posee una germinación bipolar, posee un hilio, un tubo germinativo semiaxial, que es lo que veíamos que salía bien al costadito, y un hilio prominente. Entonces tenía una cicatriz que permitía diferenciarlo de bipolar y permitía diferenciarlo de Dresslera. Entonces todas estas características morfológicas, más sus estudios moleculares, permitieron diferenciar estos grupos, por lo que el género del mitosporium se dividió prácticamente en estos tres géneros, que son los principales, acá veo un error que dice LOA, los principales, y otros géneros asociados como el género curvularia o marielotia, que entraron en lo que denominamos el mitosporiosis, o enfermedades producidas por géneros que producen síntomas similares. Estos síntomas que produce este complejo es manchas en las hojas, son patógenos foliares principalmente, estas manchas son desde elípticas hasta alargadas, dependiendo el cultivo o el género, o incluso la especie dentro de estos géneros. También pueden provocar caída de almacivos, y también muerte de semillas, pueden provocar problemas, como por ejemplo, granos chuzo, o granos o escudete, que se le llama, que es el grano que tiene como la parte ápica y quemada, asociada a todo este tipo de patógenos, o sea que el complejo del mitosporiosis, vuelvo a mencionar, tiene una implicancia muy fuerte en lo que es los cereales. Aquí tenemos nuevas excepciones, que es el mitosporium solani, o la sarna plateada, o el plateo de la papa, que es una enfermedad que está presente en Argentina, pero no tiene mucha importancia, está presente sobre todo en zonas como Buenos Aires, pero vuelvo a mencionar, no tiene mucha importancia. Y acá tenemos otra especie, velutinum, que es una especie del mitosporium, que provoca manchas o problemas en hojas de palmeras, que esto en Argentina no fue descrito, no fue mencionado, pero esto es como para dar como ejemplo de las excepciones, siendo más importante, las poasias, los cereales. Vamos a mencionar dos enfermedades, o describir dos enfermedades que tienen mucha importancia en Argentina, una de ellas es el quizón de la hoja del maíz y del sorgo, causada por Exceroidium turcicum, y su teleomorfo es Cetospaeria turcica. En Argentina, su teleomorfo no fue encontrado, y en muy pocos países del mundo se ha encontrado el teleomorfo. Otra vez volvemos a describir la importancia que tiene la fase asexual y su inclusión en la heuteromícota, ya que esta es el sonomorfo, es su principal, radica su principal importancia como patógeno. Y después tenemos un segundo género, causal de esta misma enfermedad, que es el género bipolaris, especie mairis, pero este patógeno se encuentra muy poco en Argentina, siendo el principal género, exceroidium, el causal del tizón de la hoja del maíz y el sordo. Como el nombre lo indica, este patógeno infecta ingresando sus conibios sobre las hojas, germinando en sus extremos, en este caso, y penetrando en forma directa, activa, generando manchas que son alargadas, pueden llegar a medir más de 15 centímetros, y a medida que se van formando diferentes manchas, pueden concluir causando un tizón. Esto va evolucionando hacia un tizón. En el centro de la mancha se puede empezar a ver una coloración grisácea, que esto corresponde a los conibios libres, con los conibios que emergen por los estomas. Estos conibios pueden emergen en forma solitaria o en manojos a partir de estos estomas. Y causando esa sintomatología. En sorgo, las manchas son más pequeñas, un poco más elípticas. Se puede ver en la gran mayoría de los sorgos que presentan antocianinas, o en la mayoría de los genotipos, un halo rojizo, y también se puede ver la presencia de zonas de crecimiento, que en el caso de maíz, este mismo patógeno se manifestaba de una forma diferente. Este patógeno es muy importante si tiene condiciones favorables ambientales, que son temperaturas altas y humedad relativa alta, pueden llevar a causar tizones, como podemos observar en esta foto, en donde esta sintomatología puede confundirse con síntomas de sequía o de escaldadura, por lo que podemos ver la peligrosidad de esta enfermedad, siendo la más importante del cultivo de maíz en Argentina. La forma de conibios, que podríamos hablar que eran pluricelulares, de un color marrón claro, y lo más importante cuando hablamos de género de excerulium, es la presencia de la protuberancia o cicatriz, que vemos ahí que es lilio, prominente en la célula basal. Acá podemos ver también el poro, donde emergió ese conilio, en el caso de excerulium podemos hablar. También podemos hablar de bipolaris maidis, como causal de este tizón de la hoja. Esta enfermedad se encuentra muy poco en Argentina, se lo ha visto en el norte de Córdoba, se lo ha visto en Santa Fe, en Entre Ríos, pero causando muy poco daño, siendo esta enfermedad muy importante en Estados Unidos, que provoca pérdidas muy importantes, ya que este género bipolaris afecta también a mazortas, y afecta a granos, por lo que si esta enfermedad se produce con mayor importancia, o con mayor intensidad o incidencia en Argentina, puede provocar mayor daño que lo que está provocando en este momento excerulium. No comente, pero excerulium no afecta o no infecta las mazortas. Y podemos hablar de bipolaris, que no se observa ese ilio prominente, siendo una de las principales formas de diferenciarlo de excerulium, además de que las manchas de bipolaris son mucho más pequeñas, no alcanzan diámetros mayores a 2 centímetros y medio, por lo que también por el tamaño de la mancha lo podemos diferenciar de excerulium. Bipolaris también tiene dos razas, la raza 0 y la raza T. La raza T, que viene de Texas, es la raza que puede infectar las mazortas, provocando esos daños importantes. Este pato que no tiene tanta virulencia, que también puede provocar la muerte de las plantas, o sea que excerulium no lo provoca. Acá vemos cómo son los eudotecios de la fase sexual de su teleomorfo, como para ver una curiosidad, pero nuevamente les vuelvo a decir que la fase sexual de este hongo en Argentina no se lo ha encontrado. El ciclo de excerulium o del tizón de la hoja, de cualquiera de los dos, ya sea el excerulium o bipolaris, comienza como su fase hibernante, que es como un miserio latente o clamidosporas en rastrojos. Estos, cuando vienen las condiciones favorables, producen conidióforos, con conidios, estos dispersados por viento y lluvia, caen sobre las hojas, que con las condiciones favorables germinan, penetran directamente, haciendo una infección o una invasión intercelular, que a partir de esta mancha se pueden generar nuevos conidios, con conidióforos, que vuelven a ser dispersados, generando una infección secundaria. Esto se va a producir cíclicamente, hasta que las condiciones dejen de ser favorables, o hasta que hagamos alguna aplicación preventiva o curativa de funquicidad, donde podemos llegar a frenar o disminuir la cantidad de ciclos. Una vez que el cultivo termina su ciclo, vuelve nuevamente a hibernar en un miserio latente o clamidosporas. Es importante mencionar que la persistencia de este patógeno en los lotes puede llegar a ser mayor a 8 años. Por lo tanto, es un patógeno bastante difícil de erradicar o de disminuir en los lotes. La principal medida de manejo de este patógeno en estos cultivos es la resistencia genética, el uso de fungicidas preventivos para evitar estas infecciones secundarias, la rotación de cultivo para disminuir la cantidad de micelio, pero con la salvedad de que puede persistir mucho tiempo en los rastrojos. Y ahora vamos a pasar a describir otra enfermedad que es muy importante en Argentina, que es la mancha amarillo-broncia del trigo. Esta enfermedad es provocada por Treslera tritis y repentis. Acuérdense que es otro de los géneros del cual se dividió el gran grupo del mitosporium, o del mitosporiosis. Y en este caso, el teleomorfo sí está presente en Argentina y tiene una importancia bastante grande, ya que es fuente de inóculo o fuente de infección primaria, estos segotecios que provocan o producen la fase sexual. Por lo tanto, en este caso, podemos decir que el teleomorfo sí está presente en Argentina. Como su nombre lo indica, mancha amarillo-broncia del trigo viene a que cuando uno ve esta enfermedad en forma general puede ver una coloración amarillenta en las hojas y esto es a que sus manchas tienen un halo clorótico bastante importante que hace que se vea ese amarillo fuerte. Las manchas del mitosporium, de la mitosporiosis del trigo son manchas más redondeadas o elípticas. En el caso de maíz, sordo, ahí vemos que eran más alargadas. Estas no llegan a un diámetro muy importante y rara vez producen tizones. Pero sí se producen muchas manchas por hoja con condiciones ambientales. Aquí podemos ver a lo que hace elusión con mancha amarillo-broncia, con ese halo importante, cosa que más no lo veíamos. Y esto es lo que les comentaba, que con genotipos o híbridos susceptibles y condiciones ambientales favorables, se pueden generar muchas lesiones, muchas manchas por hojas. Otra particularidad que veíamos, similar a la del género Servilium nobipolaris, que de la estela también produce con híbridos libres. Con sus con híbridos, ustedes pueden ver que con una observación de lupa a 10 aumentos, se puede observar esos con híbridos bien grandes, que en este caso son con híbridos cilíndricos alargados, no tienen esa curvatura que veíamos en los anteriores, y podemos ver que tiene ausencia de ese híbrido prominente, por lo que son distintas formas que tenemos de ir caracterizando estos géneros. En el caso, como mencionamos, de esta enfermedad, la suteleumorfo se da y se dan con ascos, con ascos poras pluricelulares, en donde los pseudotecios tienen estas ornamentas o estas setas que se producen en el rastrojo. Entonces, si vamos a mencionar el ciclo de este patógeno, podemos agregar que además de poder vivir con un miselio rastrojo, sobreviven como pseudotecios. Esto es cuando se generan condiciones favorables, pueden madurar, germinar, liberarse con el viento y producir una infección primaria por ascos poras. Estas ascos poras van a infectar las hojas basales, ya que se liberan a unos pocos centímetros, o las hojas de plántulas, provocando manchas, una infección intercelular, y a partir de esta infección se van a producir el inóculo secundario, que son los conidios, con los conidióforos. Estos van a ser liberados por el viento y estos conidios van a infectar nuevamente hojas, provocando una nueva generación de este patógeno, generando infecciones secundarias. Es muy similar al ciclo que hablamos de Servilium o Bipolaris, en el caso de Maegis Ordo. Las principales medidas de manejo son el uso de variedades de mejor comportamiento, variedades tolerantes o libres tolerantes. La utilización de fungicidas, ya que estamos hablando de una enfermedad policíclica, al igual que la que estuvimos hablando recién del maíz y el sorbo, Servilium y Bipolaris. Al ser muy policíclica, es importante frenar estas tasas de multiplicación que se puede hacer muy eficientemente con la aplicación de fungicidas, de forma preventiva. O sea, cuando empiezo a ver las primeras manchas, para todas estas enfermedades, hay umbrales que hay que respetar de acuerdo a las zonas. En el caso del tizón del maíz y el sorbo, se habla de tamaño de mancha, de longitud de mancha, mientras que en el caso de Ressler, se habla de número de manchas. En los dos casos, la importancia de encontrar estas lesiones es en el trigo, cerca de la hoja bandera, o sobre la hoja bandera, y en el caso del maíz y el sorbo, cerca de la panoja, o cerca de la mazorca, de las principales hojas, que están cerca de la mazorca. Estas son las que hay que cuidar de que no lleguen las manchas a estas hojas. Entonces, la utilización de fungicidas, de acuerdo al seguimiento de esta evolución, se hace fundamental como herramienta. La utilización de fungicidas en las semillas también lo hace bastante importante, ya que este patógeno, al igual que el dexervilium, también pueden provocar caída de almacios, o muerte de plántulas, o debilitamiento de las plántulas, por lo que también es importante. Y también es importante mencionar la realización de rotación de cultivos. Como para ir cerrando, este complejo que denominamos el mitoporiosis, también es necesario mencionar que hay géneros como curvularia, que están asociados a este complejo, ya que provocan manchas muy parecidas, o la enfermedad que provocan son muy parecidas, o marielotia, que es otro género que se ha descubierto hace poco, como dentro del complejo de las causales de manchas en hojas en trigo. Acá tenemos, esto fue publicado en el 2006, como novedad, ya estamos en el 2020, y no es una enfermedad que se haya difundido, o tenga una importancia, pero siempre es, desde el curso de fitopatología, es importante ir mostrándole que cada vez que pasa el tiempo se van agregando nuevos géneros a este complejo, o se van descubriendo nuevas enfermedades, por eso es importante seguir avanzando con la lectura, con la investigación, ya que empiezan a aparecer distintas enfermedades, y es importante empezar a diferenciar, ya que cada uno puede tener ciclos diferentes, o condiciones ambientales diferentes, o pueden infectar genotipos, o pueden tener distintos hospedantes alternativos, entonces esto de acá radica la importancia de ir conociendo las diferentes enfermedades, o diferentes géneros que se van descubriendo. En el caso de Curbularia, es un género bastante antiguo, en Argentina, no tiene tanta importancia en trigo, ni en maíz, ni en sorgo, si tiene su importancia en arroz, por ejemplo, y este patógeno, la importancia que tienen los cereales, básicamente, es que provocan deterioro, o disminución de la calidad, pérdida de peso de la semilla, o semillas más chusas, o semillas más hinchadas, junto con otros géneros, que se le denomina el complejo de escudete en semillas, que causan esas pérdidas, sobre todo en semillas. Como para resumir, acá podemos ver, los principales géneros que comprenden, este complejo de mitosporiosis de los cereales, en donde habíamos mencionado, que el Xerubilium bipolar y Guitraeslera, eran los principales, pueden ver que dentro del Xerubilium, tienen diferentes especies, cada especie va a afectar, a sus cultivos, podemos ver Turcicum, Magis orbo, Pedicelatum, un poquito más amplio del rango de hospedante, Rostratum, también es bastante amplio del rango de hospedante, pero dentro del Xerubilium, la más importante es Turcicum. En cuanto al género Bipolaris, en Argentina, Midis, es poco importante, pero tenemos Bipolaris soloquiniana, que es muy importante en trigo, pero más que todo en avena, cebada y centeno, Bipolaris orice, que es muy importante en arroz, dentro del género Dresslera, tenemos Atritis repentis, que es específico de trigo, muy importante, Dresslera teres, que también provoca pérdidas importantísimas en cebada, también tenemos Dresslera avene, que no es tan importante, pero tiene su implicancia en avena, y por último mencionar a Marielotia, en trigo, con poca importancia, Curularia lunata, más que todo causando enfermedades, en arroz, y en trigo, causando pérdida de calidad de semillas, como hemos hablado, este síntoma de escubrete, o manchado de semillas.